Nos sigue preocupando el tema de la deuda estatal y la afección que puede tener a través del convenio. Lo transmitimos ya hace año y medio, a través de una moción que presentamos en concreto en febrero del 2021, no año y medio, no ya dos años, con un punto en el que se solicitaba precisamente, bueno, pues que se revisara el artículo en el que se contemplaban que las deudas del Estado pasaban a ser consideradas como cargas, como parte de cargas no asumidas por Navarra, o sea, pasaban a ser consideradas parte del convenio como cargas no asumidas por Navarra, los intereses y las cuotas de amortización de todas las deudas del Estado. Nos sigue preocupando precisamente porque la deuda en principio está creciendo, es posible que crezca más a través de los fondos de la Generation, a través de las adendas de las que precisamente hablábamos la semana pasada, por un lado indirectamente, a través de la deuda que el Estado pueda adquirir, y directamente a través de esas 60 adendas que se comentaron que se habían presentado por parte del Gobierno de Navarra. No sabemos cómo nos va a afectar, pero sí que nos preocupa, así como nos preocupa lógicamente la subida de tipos de interés que se está dando por parte del Banco Central Europeo y que mantendrán, subidas que se mantendrán, entendemos, mientras no se controla el todo la inflación, más allá de las declaraciones positivas que se realizaron ayer, en el sentido de que la economía parece ser que se estaba encauzando, que se desviaba, en principio no íbamos a entrar en recesión, pero bueno, de cualquier manera la inflación sigue siendo importante, y en ese sentido posiblemente el Banco Central Europeo siga teniendo en mente la posibilidad de incrementar los tipos de interés con la afección que lógicamente va a tener tanto la deuda estatal como la propia, y a través del propio convenio, en fin, lo referente a Navarra.